1. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis sus mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Existe un único camino para vivir la misma experiencia de Jesús, el camino del amor. Recorrerlo es la única manera de experimentar su profunda relación con el Padre. Pero no es cualquier amor. Es un amor en sintonía plena con el amor del Maestro. Un amor comprometido, luchador, que no huye ante la dificultad. Paciente, sabe aguardar los frutos a su tiempo, y se entrega sin condición. Vivir un amor así es imposible, si no se está unido a Jesús, si no se permanece en su amor. Pues de allí fluye la sabía que alimenta al nuestro. Amar en plenitud sólo es posible desde Jesús. Lo demás son palabras. Escribe Teresa de Lisier Yo sé, Señor, que tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Tú sabes bien que yo nunca podría amar a mis hermanas como tú las amas. Si tú mismo, Jesús mío, no las amaras tan bien en mí. Y porque querías concederme esta gracia, por eso diste un mandamiento nuevo. Y cómo amo este mandamiento, pues me da la certeza de que tu voluntad es amar tú en mí, a todos los que me mandas amar. Gracias. 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 Gracias.